Una sentencia indigna, una aberración jurídica, un desconocimiento a la protección jurídica de esos ciudadanos. La casa entera se subió, está destruida la casa, después cae a la hija mía en cualquier momento arriba con los hijos. Ella está enferma de corazón después de eso, porque esa casa está explotada por dentro, la explosión que hubo ahí. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Gracias. 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 Gracias.